...regional, de esta región, La Libertad, es que el pueblo peruano de verdad quiere que se vayan todos, este Congreso y tanto el Ejecutivo que está encabezando en este momento por Dima Boluarte, que ni siquiera ha tomado el pino suficiente para calmar, estando en sus manos, poniendo, poniendo tranquilidad al país, no lo ha hecho, imagina lo que se está, ya vamos más de casi, ya hace un medio centenar de muertos, Nicolás, la región, La Libertad, no puede ser ajenos a eso, y sobre todo, en este caso, del gremio de las rondas campesinas, nosotros hemos tenido que decir, a través de también impulsar el llamado a nuestras autoridades regionales, provinciales y distritales, que acá es el todo del país, es un problema nacional. ¿Cómo está, amigo Nicolás? Buenos días. Ustedes han anunciado una paralización, a partir, entiendo, del día lunes, ¿podría explicarnos en qué consiste, de qué es de lo que se trata, quiénes son los que van a participar en ella? Sí, el acuerdo es de la Central Única Regional de Ronda Campesinas de La Libertad, de sus 11 provincias y más de 65 distritos, que pertenecen a la Central Regional de La Libertad, que pertenece, que es base de la CUNAR Perú. Por los últimos sucesos, amigo Nicolás, que todo el Perú, somos testigos, ya prácticamente, frente a este derramamiento de sangre, de más peruanos que siguen muriendo, dentro de ellos, hemos tenido asistencias, que inclusive también hay policías caídos, de verdad, el acto de violencia en la ronda campesina, no estamos de acuerdo, venga de donde venga. Por esas razones, es que no podemos permitir más, y ha habido un acuerdo unánime, democráticamente, elegir la fecha, y se ha quedado el día 16, a las 00 horas, entrarán todas las provincias en una medida de protesta, de un paro regional indefinido, en mutua coordinación con nuestra CUNAR Perú, puesto que las otras regiones, que también pertenecen a la CUNAR Perú, entran en la misma medida. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están reclamando exactamente, señor Aro? Bueno, lo que en un momento, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, han sido ajenos al pueblo peruano, frente a los últimos sucesos, amigo Nicolás, lo que pasó, es ese resentimiento que ante el pueblo, lo que dejaron es que se vayan, pero que se vayan todos, frente a un proceso electoral, urgente, lo más urgente que se pueda, y eso no ha sido posible, salieron a decir que era el 2024, vuelta el 23, y luego no se aborda, no se aterriza a una, y el pueblo peruano sigue de pie, e inclusive nuestros hermanos siguen muriendo, por esas razones nosotros, ya tenemos clara nuestra plataforma, regional, en esta región, la libertad, es que el pueblo peruano, de verdad, quiere que se vayan todos, este Congreso, y tanto el Ejecutivo, que está encabezando en este momento, por Dima Boluarte, que ni siquiera ha tomado, el tino suficiente, para calmar, estando en sus manos, poniendo, ponerle tranquilidad, al país, no lo ha hecho, imagina lo que se está, ya vamos más de, casi, y hace un medio centenar, de muertos, Nicolás, la región, la libertad, no puede ser ajenos a eso, y sobre todo, del Fren, en este caso, del gremio, de las rondas campesinas, nosotros hemos tenido que decir, a través de también, impulsar el llamado, nuestras autoridades regionales, provinciales, y distritales, que acá es el todo el país, es un problema nacional, por, inclusive, tenemos que ver estos casos, desde un punto de, por ética, por moral mismo, el peruano tiene que decir algo, por eso, es que hemos tomado esta medida, desde la ronda campesina, Nicolás. Dice que la reivindicación, es que se vayan todos, ahora, el tema es el siguiente, ya se ha anunciado, que habría elecciones, adelantadas en abril, de 2024, y ahora se está discutiendo, la posibilidad, que incluso, estas podrían ser antes, especialistas, como Fernando, todos han dicho, que podrían, las elecciones generales, ser en septiembre, del año 2023, y el mismo presidente, el jurado nacional de elecciones, ha dicho, que es posible, que las elecciones, sean en 2023, ahora, el problema es, quien va a conducir, el gobierno de transición, hasta ese adelanto de elecciones, y solamente, tenemos dos opciones, señor Aro, o Dina Boloarte, o el congreso, es lo que tenemos, más allá, de que nos guste, o no nos guste, que sería ustedes, cuál sería usted, para ustedes, la salida, si renuncia a Dina Boloarte, entraría el general, William Zapata, el presidente provisional. Amigo Nicolás, nosotros vamos a ser, bien puntual, en calidad de dirigente, y como ronderos, de nuestra región, La Libertad, los ronderos, no tenemos ningún problema, con ninguna autoridad, trabajar, lo que es el problema, para la autoridad, cuando la autoridad, es ineficiente, ese es el problema, para nosotros, como ronderos, el problema está acá, en que nuestros hermanos, están muriendo, y no hay, que la autoridad, sea del congreso, sea del, lo que, lo que nos importa aquí, es que haya una solución, que nos lleve a un puerto de paz, de tranquilidad, amigo Nicolás, eso es lo que estamos pidiendo, nosotros no tenemos tanto, más allá de afanes, de que, que sea uno, o sea el otro, pero, pero, ¿qué es lo que usted reclama, entonces? ¿Qué es lo que, resultaría satisfactorio, que se anuncie, que las elecciones, van a ser el 2023, sin importar, quién sea, el que las, las conduzca, o sea, eso es, nosotros amigos Nicolás, estamos pidiendo, en este momento, por haber visto, prácticamente, la ineficiencia, en este caso, del Dino Abloarte, que no tiene el Dino suficiente, eso es lo que ha conllevado, prácticamente, a toda nuestra región, en el sector de la Rona Campesina, entonces, si no tiene la capacidad, para poder, coordinar, y consensuar, con el congreso, y todo, y irse a una solución, entonces, pues, que dé un paso al costado, y prácticamente, se convoca uno por cero. Si, tenemos un, hemos perdido la comunicación, señora Magariño, no sé si la podemos recuperar, inmediatamente, el tema es que, en el anuncio, de esta paralización, se ha advertido, que la población, debe abastecerse, de alimentos, y quisiera, no sé si podemos retomar, el contacto, para entender, de qué se trata, es decir, qué va a ocurrir, va a haber bloqueo, de carreteras, en la libertad, se va a impedir, la circulación, de productos, para generar, desabastecimiento, ¿tenemos recuperado, el contacto, señora Magariño? Bueno, el asunto, es que yo creo, que hay que aterrizar, esta discusión, y tratar de encontrar, soluciones, claras, precisas, y que puedan ser, consensuadas, y sinceramente, es urgente, que el acuerdo nacional, se vuelva a reunir, y que nadie salga, de esa reunión, hasta que se acabe, esta discusión, le preguntaba, señor Aro, ustedes han dicho, han advertido, a la gente, que se abastezca de alimentos, ¿por qué? ¿se va a bloquear, las carreteras, se va a impedir, el abastecimiento, de productos básicos? No nos hemos empezado, nosotros públicamente, que abastezcan de alimentos, amigo Nicolás, recordemos, que el trabajo, de la roma campesina, específicamente, no era anunciar, eso, que prevean de eso, recordemos, que nosotros, tenemos, desde la región, la libertad, parte de costa, sierra, incluso, ceja de selva, nosotros, miles de kilómetros, tenemos, muy distanciado, la provincia de Bolívar, por ejemplo, Pataz, Sánchez Carrión, hasta Trujillo, es bastante distante, por eso, se discucía, inclusive, entre la fecha, 13, 14 y 16, se quedó, en que sea el 16, por razones, que, para que puedan prever, inclusive, de los viajes, y todo, porque, sinceramente, hay que ser realistas, Nicolás, en las manifestaciones de las rondas, en esta región, conocemos, muchas veces, que han expresado, inclusive, y no han descartado, el bloqueo de vías, que lo han hecho nuestros compañeros, que en un momento, determinen hacerlo, ya no sea, ya no sea sorpresivo, pues, y, para nuestras provincias más lejanas, que puedan, ellos tener, tomar sus precauciones. Ahora, para regresar, al comienzo de esta entrevista, lo que ustedes están reclamando, como, demanda principal, es la renuncia, de la señora Dina Boluarte, eso es su demanda principal. Estimado amigo, Nicolás, nosotros, lo que queremos, es la paz, de nuestro pueblo peruano, y, y sabemos, que es, la salida es, a través de un proceso, electoral, urgente, si esto, amerita, que, que la renuncia, de la señora Dina Boluarte, eso hemos pedido, que se haga, por cuanto, ya hemos visto, prácticamente, que, el querer hacerlo, 2024, 2023, no tiene éxito, ni ellos, y peor, el pueblo peruano, no, no, no quiere, como ustedes verán, entonces, si es que, esto es necesario, por eso, hemos pedido, y nosotros, pues, entonces, que renuncie, Dina Boluarte, para que se pueda, instalar una, una mesa, una mesa directiva, y, eso, pueda llevarnos, pues, del Congreso, y pueda llevarnos, ya, a la solución, prácticamente, inmediata, tal, como hizo, Paniagua, en su tiempo. Le agradezco mucho, señor Aro, por esta comunicación, ha sido muy gentil, por atendernos, muy buenos días. Igual a usted, amigo Nicolás, gracias. Gracias.